Buena jugada, no hay forma de avanzar, como la enchufe, es gol seguro, prueba el disparo, gol, 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 gol del Barcelona. Un gol justo, justo al borde del descanso, en una sola vez, que lo dejan respirar, le da aire a su equipo, es fácil. Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y para dar el disparo a la puerta.